Se acabó la robadera y se está predicando con el ejemplo y esto es muy importante porque al no permitirse la corrupción y al no haber lucos en el gobierno el presupuesto rinde son muchos los ahorros todo lo que se iba por el caño de la corrupción ahora se destina al bienestar del pueblo de México ya es delito grave la corrupción porque durante 25 años eso no se sabía no era delito grave la corrupción y la corrupción no es delito grave el que roba va a la cárcel sin derecho a fianza la corrupción que no es delito grave la corrupción es delito grave no es delito grave Gracias.